El plato de un niño que va a la escuela preescolar El plato, miren este plato Que le podemos dar que no hay más nada de comer No hay más nada Esto es un niño cubano Que ni a Díaz Canel Ni a ninguno de esos panzones que están en el gobierno Matando al pueblo de hambre Y matando al pueblo sin medicamentos y sin nada Esto no es mentira, esto es real Ahí están viendo el niño moviéndose Con un plato, miren bien Y arroz pelado Es lo único que tiene para comer Es el gobierno de la revolución cubana Y el Álvaro de Seymour Martínez Roda de Camonilla Clara Es preso político ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!